Bueno, ha llegado más sargazo y va a seguir llegando y llegó adelantado porque este no es el tiempo de él, pero yo entiendo que tiene que ver con el huracán María, todavía María se está manifestando aquí, pero el área de la piscina, como yo la cordoné con esa tela metálica desde que se hizo, va a estar abierta mañana para la noche de San Juan, igualmente mata la gata, también va a estar protegida por estas mallas que pusimos y que la gente puede venir a bañarse y caracoles también porque el agua corre, pero referente a la orilla de playita rosada, vamos a seguir trabajándola conjuntamente con recursos naturales, pero esto va a seguir llegando. Y ya de Ciencia Marina me informaron que para la semana que viene, viene una mancha mucho más grande que esta. Y ahora fueron a ver cómo está la rampa de Crayola, porque también hay que limpiarla, porque la rampa de Crayola, si está con este espesor no se pueden tirar los barcos, pero el problema de recursos naturales es que tiene poco personal. Y al tener poco personal, pues yo tengo que poner más personal, que vamos a estar trabajando hoy, mañana, en secuelas, y también estamos trabajando en el área de la rampa. Pero necesitamos más ayuda, más apoyo, y la Secretaria ha hecho lo propio, o sea, estamos trabajando también con caracoles para mantener el área limpia, estamos cordonando los mangles para que no sean maltratados. Y le hacemos un llamado al público que utiliza esa área a que traiga todo lo que se lleva, porque estas playas son libres de basura, como está la gata. Tú tienes que lo que llevas, que lo traes. Y ser bien cuidadoso con eso para mantener el hábitat limpio y que tanto playita rosada como la gata, sea también para el futuro de todos nosotros.